Luego de tomar la decisión de cerrar las vías de la avenida Condorcán, que era a la altura del sector Cuatro Suyos, los moradores tuvieron una reunión con el comisario de la Comisaría de Jerusalén en La Esperanza para buscar solución a la problemática que afrontan todos los días, la contaminación del aire por el humo negro. En realidad, miren, se tiene que llegar a esas medidas para que las autoridades nos hagan caso, si no, no nos hacen caso. Y precisamente por haber bloqueado de repente acá la Panamericana, el pase de los vehículos, es que las autoridades le están poniendo un poquito más de atención. Ayer, por ejemplo, ya en El Milagro se han reunido las autoridades, el alcalde, el juez de paz, y algunas otras autoridades para ver este tema. Además, manifestó que hay puntos descampados donde se quema la basura, y eso sumando al humo que afecta a más de 100 moradores, está ocasionándoles problemas respiratorios. La visita del comandante y la preocupación que tiene, ojalá nos siga ayudando y podamos llegar a un buen fin. ¿Esa solución qué consistiría entonces? En todo caso, como él mismo lo ha manifestado, tenemos que buscar las normas legales precisamente, o primeramente, para que él pueda actuar. Él pueda actuar. ¿No es cierto? Cabe mencionar que este miércoles por la noche sostendrán una reunión para acordar y conversar con los alcaldes distritales y provincial a fin de frenar la contaminación del aire.